Bueno, bueno chicos, ¡qué emoción mi primetiche reportaje! Espero que Pichicato no se vaya a enfadar. He venido a entrevistar a uno de los cantantes más queridos de toda España. ¡Ay! Príncipe azul. ¡No, no, no! ¡Ya! Bueno David, es un honor para mí entrevistarte. ¿Te da algo a petróleo, un besito? Sí señor. ¡Qué guapa está hoy, eh! Con esos dos mechones rubios que tiene. ¡Ay, príncipe azul! Bueno David, antes que nada te quería preguntar si quieres ser socio del club de Pichicato. Voy, encantado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenéis que apuntar en rtv.es barra infantil. Pues nada, me voy a meter en internet y yo mismo voy a resolver. ¡Genial! Claro, ya soy miembro del club. ¡Estupendo! Lo que más nos gusta de ti es cómo cantas, por supuesto. Pero otra cosa que nos encanta es cómo bailas, esos giros, esa energía, sí. ¡Adelante! ¿Te gusta bailar? ¡Qué bonito! Sí. Bueno... ¿A ti te gusta bailar también o no? Me encanta. Cuando suena la música pues también te entran ganas de moverte y es por eso que hago mi giro, mis patadas y mi manera de bailar, que es peculiar. ¿Tú no serás familia de Bach? Por supuesto, mi antepasado. ¡Anda! ¡Bach! ¿A ver? ¡Claro! Sí, sí, la verdad es que el parecido es razonable. ¿Eh? ¿Tú no ves? ¿No ves los rizitos ya ahí? ¿Ves? ¿Ya vayas haciendo? Sí, sobre todo mira la letra ahí, bulería, bulería, también tuve de la alma mía. Y me gustaría que, no sé, que me dieras así como algún consejo, algún truquito, algo esencial para cantar bien. Bueno, un truquito, bueno, descansar mucho, hay que cuidarse, no hay que fumar, no hay que beber, hay que cuidarse de verdad. Sobre todo hacer deporte porque eso te va a poner fuerte. Y cómo no, bueno, pues hay que tomar clases de canto para vocalizar bien, para poder tener ese chorro de voz. Oye, David, y aparte de cantar, bailar, ser simpatiquísimo... Ay, yo me pongo colorado también, ¿eh? Bueno, ¿tócate algún instrumento? Bueno, me gusta un poquito el bajo, es lo que más me gusta, porque para mí es más sencillo. Aparte que después con el ordenador hay diferentes programas que tú puedes, bueno, pues cortar y pegar, pues algunas baterías, algunos instrumentos que ya están grabados. Semifusa, esto seguro que te encanta. David Bilbal, compone con su ordenador. Sí, Semifusa, oye, te mando un abrazo muy fuerte. ¿Te gusta la música clásica? Pues sí, claro que sí. Por ejemplo, en este disco he podido trabajar y grabar con la Sinfónica de Bratislava, que es una de las más importantes del mundo. Bueno, suena muy bonito y muy elegante todo. Vas a ser papá, ¿verdad? Sí, voy a ser papá. ¿Y sabes que a los bebés, desde que están en la barriga de la mamá, les escucha, les gusta escuchar música? Por supuesto que sí. Ya he comprado un aparatito que se pone aquí, que sirve para relajarse y le sirve pues para desarrollar el cerebro de una manera. Y aparte que se mueve mucho, se mueve muchísimo dentro. Sí. Y entonces hemos decidido ponerle una música clásica para que no salga tan a mí, salga un poquito más relajada. Como te queremos tanto y eres un socio tan especial, queríamos que nos firmases este disco y después que fuera el regalo muy especial para alguno de nuestros hijos. Venga, vale. Pues mira, yo si mirara atrás, lo voy a firmar ahora mismo. Enséñalo. Bueno, Semifusa, que por cierto no para de hablarme de ti, me ha dicho que te había escrito unas preguntitas, ¿vale? Porque no se fía de mí y nada. Pero si esto es para ti. ¿Para mí? Sí. Querida, algo. ¿Qué es un príncipe azul para ti? ¿Qué te ha quedado, amor? Me quiere, no me quiere. ¿Un príncipe azul eso? ¿Qué te pongamos? ¿Un príncipe qué, 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 qué? ¿Qué es? ¿Azul, no? ¡Azul, claro! No necesito que me quieras. Me gustaría que nos cantaras, pues, la melodía del programa. ¿Qué dices? Y dice, no puedes pedir más. ¿Qué más? Entra y pasa un dato en el club de Pichicato. Un besito muy fuerte. Pichicuax. Para todos los niños y niñas. Os quiero muchísimo. Y buscadle un príncipe azul a Aria, que quiere conocerlo. Semifusa, como te coja, te desfragmento el ordenador y te dejo sin cobertura wifi. Príncipe azul, príncipe azul. Pero si todos van de azul. Pero bueno, que tampoco me importa, ¿eh? Porque yo no necesito a ningún príncipe azul ni nada por el estilo. Me quedo con que David es un chico estupendo. Me ha caído genial y canta de maravilla. No puedo pedir más. Gracias, guapa. Y un saludo para toda la gente del club, ¿vale? Os quiero mucho. Voy a Bisbal. Bisbal. Entra en rtve.es barra Pichicato. ¡Gracias! Y un saludo.